Araceli, esta es la pila que quiere que le pasemos para allá, va? Si, para allá, chica, mirá tiene su fuerza, no pesa tanto, hay que sacar aquella, hay que sacar aquella, mire para Araceli, aquí está Chino, y Titi, Titi se fue, mirá, Titi, nosotros creímos que ya te habías espumado, buenos días, Titi, y que, estos salgan peleando, fíjese usted, pues la culpable, pues sabe ser usted, bueno, para que le hizo caso Chino, O sea, no va bien, no va, no, mejor a ver, ajá, por qué le compraste las botas y el congelito al menos, diga la verdad usted, quién se las compró, esa la comadre se las compró, ahí está, ya ves, Titi, mirá, viste, yo por lo dije, no sé, él me anda inventado también, el jefe está para Chino, es bueno, no dice que, pues está en el, no, 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 Yo venía a esto, que Titi llegó hoy en la mañana a mi casa, a decirme que, que por qué yo ando con usted, que usted tuvo que algo ver conmigo. Tuvieron mis relaciones sexuales, pues, sí, porque la gente y el él me dicen que el nene se parecen. Yo le dije a Titi que se parecen así por los cachetitos, ah, porque el nene es cachetoncito, y es igual, así, dice que es igual. Como yo le dije a Titi, mirá, vamos con la gaceli y tu mujer sabe la verdad, le dije yo. No, no, no tiene nada que ver con la gaceli. Pero yo como le dije a Titi, ¿para qué desconfía al chino si al chino no le gusta a las mujeres? Le dije, mira, ya está tirando. Ah, la chino. Mirá vos, mirá vos. No, pues sí, por eso yo le estoy diciendo a Titi, ¿por qué desconfía en vos? Mira, pues, güey, yo, solo eso es la plática entre nosotros tres, no te metas vos, güey, vos sos metido donde quiera que quieras. Pero es cierto que Titi está reclamándole al chino que la botilla y el sombrerito y la barra y todo. Es cierto, sí, porque Ino ya llegó allá, pa. El chino se lo compró para que se parezca al chino. ¿Qué? ¿Por qué usted lo compró? ¿Usted lo compró? La comadre me dijo que lo compraba porque es un compañero de él. Pero no es porque le guste el chino o algo así, que al chino lo ha regalado, ¿a que no? No. Porque aquel dice que es hijo de él, dice Titi. También dice que porque a usted le gusta cómo se viste el chino con botas, por eso así quiere ver al nene. Yo solo de ese día que le puse. ¿Sabes qué quiere verlo? Quiere vestir igual que el papá. Verá, al chino mejor le hubiera comprado un cincho igual que el tuyo. Y las botillas y el pantalón. Es el mismo pantalón. Eso es un problema, güey. Usted solo metiendo aquí cizañas, ¿dive usted? Pero yo tuve la culpa, Titi tuvo la culpa. Usted está haciendo otra vez que le queme su gorra. No se lo que es nueva, mira. Pero Titi dijo que le fue aquí. Pero hoy ya no me voy a dejar de que me queme la gorra. Pues si. Pues si. Pues si. Pues si. Pues si. Yo quería aclarar con usted, vamos a ver si es cierto. No, nada que ver con el chino, no. Entonces. La gente solo comenta en los comentarios. Pero no se dan cuenta como es. Porque. Lo que pasa es que Titi. La gente no vive conmigo. Tal vez usted algún día se acostó con el chino. Se acostó. Por eso piensa que salió el titito igual que el chino. Está bravo, mira. Que si el titito llegó, nos hable molesto allá con el chino preguntándole. Pues si. Hasta el chico estaba diciendo que si era cierto. No, porque es eneno. Esto es. Esto es. ¿Cómo se diera yo? La sangre de Titi. Los cachetoncillos. Si no. Los cachetoncillos. Si. Si. Porque el chico. El chico. El chico. Igual que el titito. Sabe porque es así. Porque. Porque Titi no es cachetoncito. Hasta. Hasta estaba el. Este. Como se llama aquel. El chico. Hasta el chico. Lo que está diciendo que si es cierto. Por que no estoy diciendo así pues. Como él ya se puso el colchón para que él hable. Ya le hablan. Ya se puso el colchón ahí sí. Que habla de algo. Solo venía eso a Araceli. Para ver si es cierto. Ya pues. Ahí usted tiene la palabra. No. Como yo le digo. Como yo le digo. Y vos también. Te dejaste. Te dejaste. Yo le dejaste. Le dejaste. Pero. No dice que va a elegirle también. Yo que le dije. ¿Te convenció que fueras allá? ¿Cómo es que yo te voy a engañar con tu mujer? No, hombre, elige. Mejor huescada sin hombre. Mejor huescada sin mierda que no se hacen en casa. Pues sí. ¿Para qué te va a engañar Titi? Mejor te va a engañar con Lora, ¿verdad? Pero Chino quería venir aquí, pero vino él. Mejor aquí a aclarar. Para aclarar todo esto. Lo que dijo Titi es que no mucho le creía a usted. Dijo, Titi, yo no le creo mucho. Sí, porque mira... Sí, porque la otra vez cuando se agarraron Titi ya con guicho todavía falta. Dijo, guicho tengo algo pendiente todavía con guicho, porque el guicho mío no sabe con qué voy a pagar. ¿Y hubo una intención de pagar a él? Pues sí. Pero ya viste, Titi, vos sos el que levantaste falta. Pero vos también me quedaste. Porque anda bravo porque usted le rompió el pantalón. ¿Y a mí cómo me importa si se cayó? Ah, por eso sí anda bravo. Y por eso también hasta está convenciendo a Titi. Ya, guau, tiene Irene ya. Pues sí. No hombre, el chino lo tiene así. No, 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 no. No, no pasa todas las mañanas. Ay, qué chino. ¿No, no? Nos dice que los sarsacitos. Va a haber alguien que lo haga vergas. No hombre la chic...... Va a haber alguien que recibió ačile para para reírle los huevos a él por eso todas las mañanas pasa allá en la calle junto con el chino si ese es mi camino que crees que ha de vos si ese es mi camino que crees que ha de vos cruce por los postreros pero no vos me has dicho siempre vos chico vos chico deja estar diciendo la mierda porque si nadie te ha rompido los dedos cuantas veces te vas a dejar ir porque el chino se deja ir por otro chino mira este a veces llega bien bolo y dice ahorita si tengo un buen chisme porque mira a chino metido con un hombre en la casa y ayer y ayer y ayer y ayer y ayer del elma es el que te jode ayer pero no vos mismo llegas a decir ayer ayer yo quería aclarar eso ayer pero yo digo la verdad mentira y ayer y ayer y ayer y ayer y ayer pero yo no los vi pero siempre me salió verdad lo que yo le decía a tiki a tiki a tiki a chico a chico a chico a chico si pasaste un día ahí a desayunar tomo ese palo chino sabe si ha pasado o no vos también se desayunaron sus cuerpos vos decís un montón pero te fuiste para tu casa o que? pues me fui para mi casa si el me quiso no ha dicho no hucho no mira no hay rato entonces hay que hablar con hucho pero mira porque la mal que puta van hablando esas mierda ha dicho dijo es que ese día le dijo es que miren pues cuando el río suena miren si me quedé ahí yo me fui por la casa O sea de que te quedaste ahí entonces Así dijo, Jucho dicen esto Por eso al otro día salió todo chuponeado El que mirá pues ¿Este va? ¿Y de dónde está? Ah pues ahorita ya tiene ¿Mierda? ¿Tarda vos? No, ¿Cómo no? A los dos días, tres días Mirá a ti y le lo hacen a los dos días Hacerle uno, haga uno ahorita y después se le va a borrar Tiene que venir bolo Ya se me está borrando Mira cómo está la cosa pues A mí no me consta Pero así está la cosa Vaya El día del convivio Ya ese día No hubo cerveza No ¿Sabes que no hubo cerveza? ¿Estamos de acuerdo? Pues sí Empezó la fiesta El vergueo que se hizo Luego Ya todos se fueron Me quedé yo Solo jugando Se quedó Yo me quedo un ratito de ahí Y yo jugando Y este Este Y Jucho Están tomando Los tres Se los van a tomar Inclusive Andaron a traer Sí, el chino fue a traer Vaya Luego Querían mandar a traer Pero ayer a la tarde Eran las diez Entonces Dijo Dijo Vámonos Dijo Vámonos Porque no pueden quedar aquí Se fueron Pero el chino Ya iba bien bolo No Bien Así le hacía al chino Y ahorita que dijo Este bien bolo Espérame Voy a explicar Después explicar Porque si no se hace un revoltico Muchachos no llegamos a nada Vaya Salimos nosotros Y el chino se fue en medio Lo echaron en medio Sí Ahí le aprovechó el chisco Y ahí se fueron De ahí para allá Eso le están diciendo De que el chico Se quedó a dormir Con el chino ¿Sabes por qué estaba bolo yo? Porque de primero Más antes Ya estaba tomando Yo Desde cuando llegué yo Ajá Pues sí Porque estaba decepcionado El chino Ya me había zampado Como unas 8 coronas tal vez Ajá Ajá Pero sí Por eso estaba tomando El chino Porque yo estaba decepcionado Por el que tenía allá En la casa Que lo hubiera dejado sola ¿Qué vas a decir vos? No Lo que le iba a decir al chino Que dijiste Que dijiste Que estaba bolo Estaba hablando El chino no aguanta Para todas puras viejas Que pruebas Eso sí Ajá Para que te des cuenta Porque Claro Que yo Ya como le digo Ya había tomado Corona Y más las cervezas Eso me terminó De pegar Las gallos Porque mucho dijo Que solo había parado Se habían bajado Los dos Chico ¿Cuántas cervezas Enbuló chino Dijiste? Estás oyendo 3K1 Tomás Cuatro Dijiste vos No seas mula Y de que yo Viene a verga Y me estabas haciendo El caballo A ver Pues vos Cuántas habían ahí Pues vos No podías ver Pues hasta dijo Que se le estaba Ofreciendo el culo El chino A chico Pues sí Claro No Chico No Chico Ahora hay que ir a hablar Entonces Con Con Mucho Mucho Que se estén levantando Ese tipo Sí Porque Wicho Dijo también Que ahí se quedó Ese chico Es que Mira Es que ese día Estaban hablando Yo estaba escuchando Dijiste Simón Yo solo Lo fuimos a dejar Dijeron a Chino Entonces se bajó Se bajó Chico Chino Yo solo di la vuelta Me vine Y no sé Si vos te quedaste Ahí Bien Dijiste Pero yo después Me fui Dijiste Allí me quedé De ahí para allá Me fui yo Te dije yo Y así fue Que viene a Chino A plagar Pues sí Pero ahorita Hablaron de eso Pues lo vamos a dejar Pendiente ¿Qué van a hacer? ¿Es el papá de Titito o no? Bueno Ahí está ¿Por qué? 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 La palabra correcta Para Chino Chino es estéril Pues sí Es estéril Que no le gusta ¿Por qué? No puede tener hijos Esa es la palabra correcta Pero como esto Leí y le dicen de todo ¿Por qué no puede tener hijos? La verdad no No sale muy bien todavía ¿Por qué se volteó? ¿Por qué se volteó a su madre? ¿Por qué se volteó a la puta? Mucha sangre Miren ¿Ya viste? Si yo le aseguro a Chino ¿Soguí esa mierda? ¿Soguí esa mierda? No porque te puedo botar los dientes Nos bajamos los dientes Si te lo bajo La María tiene un puente de reserva Te lo voy a dar ¿Un puente de reserva? Pues sí Aquí va a ir algo La Araceli dice Vení Vení Chino Vení Chino Si el Chino conmigo quiere Aquí va a ir algo la Araceli ¿Aquí va a ir a estar bajando esto? Pues sí El nene no es papá del Chino ¿El nene no es papá del Chino o no? Pues sí Mi nena puede no es papá No hombre El Chino no es papá del Chino El chino no es papá del Chino Vaya entonces ¿Quién es el papá? El títico El títico El títico El títico El títico Para hablar Si te me ha fregado Si yo a la gente Vaya Por eso Chingaderos Venía yo a arreglar esto Con usted Araceli Te le ve siempre Pero a mi no me gusta la mierda Igual no creo que son los Tu hijo Hace una N Una N Hagámosle una N ¿Un qué? ¿Un qué ahora sale? Una N Una N Hagámosle una N A, B, N Se le comió la N O un chame Para que ella No pero muchas señor Una prueba Si hay que hacerle la prueba ¿Te animas? El Chino se anima Pero ella le comió eso Yo sí Pero ¿Por qué le fuiste a arreglar Entonces? Entonces si va a hacer Un ADN ahí Un ADN ¿Qué por qué? Pero ¿Quién va a correr Con el gasto? Porque eso es caro ¿Para sí? El que ponga El que pierda El que está seguro ¿Va? Va pero ahí se parece Que el titito Mira pues si sale Que es hijo mío Yo pago el gasto Y si sale ¿Qué es hijo de él? El padre Ya sé ¿Qué por qué lo voy a pagar yo Si para la madre Si con la gacheta Tal vez Para la madre Con sus hijos No pero No pero el titito Se parece mucho Al chino ¿Usted se puso el colchón? No hombre Miren los cachetillos